En las últimas semanas, en los últimos capítulos, hemos visto que Ángela, en perdón a nuestros pecados, acaba con el policía que presuntamente abusó de ella y que la quería seguir chantajeando para acostarse con esta. Confabulado con Armando, que él la usa a ella como moneda de cambio. Y además es tan tonta que no se da cuenta de esto y además ella termina involucrando a Gerardo, su hijo, para ocultar este cuerpo, pero lo que no saben es que todo esto va a desencadenar cosas más turbias más adelante. Por eso ahora les quiero comentar qué va a pasar en esta historia con Ángela y con Gerardo. A raíz de esto se va a descubrir... Pero recuerden que son spoilers y recordemos que es una adaptación por lo que presuntamente va a tener muchos cambios. Y acá les vengo a contar qué es lo que pasó en la versión original. Y por lo que sabemos, Ángela se encuentra con esta policía por segunda vez y según él planea tener relaciones con ella. Y por lo que no sabe y que Armando presuntamente lo mandó y según ella solo va a ir a dejar el dinero. Pero lo que no sabe es que Armando arregló todo con este hombre para que tuvieran otra vez relación. Y lo que ella no sabe es que Armando le dijo a Renzo para que llamara a Gerardo y para que Gerardo apareciera en este lugar y pudiera interrumpir el acto. Tampoco Armando sabía que todo esto iba a desencadenar en un asesinato. Ya que Ángela, a este hombre al querer abusar de ella, ella agarra el arma y le dispara. Pero en la versión original esto no pasa así y es mucho más sangrienta y mucho más sádica. Es mucho más dramática. No les coloco escenas acá porque Televisión y Visión andan muy derechos de autor. Con las imágenes del amor invencible, perdona nuestros pecados. En la versión chilena, Ángela le disparan varias veces y creo que solamente le da en el brazo. Y creo que luego le dan los genitales y el tercero con lo que lo mata. Y al matarlo, Gerardo está allí, por lo que tiene que ayudarla a deshacerse del cuerpo. Ese se involucra como cúmplice ya que tiene que llevárselo y enterrarlo. Ángela se pone a limpiar, pero como sabemos la sangre se mete en todos lados. Ella limpia sin saber que allí abajo va a quedar una marca de sangre. Que más adelante va a ser descubierta por la policía. Ya que Armando acaba con la vida de otro personaje en la historia. Pero no les voy a decir quién es, pero sí es muy cercano a su familia. Él acaba salvajemente con esta mujer y la policía empieza a investigar. Primero detienen al personaje de César Ébora, que sería Ernesto Moller en la versión original. Y que en México se llama Héctor en esa nueva versión. Y terminan deduciendo que él no es el culpable. Y las pistas lo llevan a Armando Quiroga, quien es detenido y llevado a la cárcel. Y mientras hacen las investigaciones para llevarlo a un juez. Y terminan yendo a donde Ángela mató al policía. Y descubren una mancha de sangre. Y al analizar se dan cuenta que es de ese policía. Que creían desaparecido. Y siguen y siguen investigando. Llegan a Gerardo y lo aprisionan en la policía. Y allí termina confesándolo todo y acusando a la madre. Ángela es detenida y va a ser incuiciada por este asesinato. Y esto lo aprovecha Armando ya que cree que esta va a ir presa. Ya que su hijo confesó. Pero él la convence de que ella también se echa la culpa del asesinato que él cometió. Que ella por enamorada y por tonta termina aceptando. Pero con la condición de que él le dé el apellido a un hijo que van a tener. Que es un hijo bastardo ya que es fuera del matrimonio. Él acepta y le da el apellido al niño. Y una vez que él acepta y firma los papeles. Ángela se declara culpable de esa muerte. Y cuenta todo como se lo contó Armando. Para que crean que ella estuvo en la escena del crimen. Y le creen y es juzgada. Y es condenada a 20 o creo que a 18 años de prisión. Y Gerardo es condenado a un año y medio. Y en la segunda temporada en la versión chilena ocurre un terremoto. Y Ángela logra escapar de la prisión. Y se convierte en una madame de un cabaret. Y ella cree que su relación con Armando aún existe. Pero no es así. Ya que aparece otra mujer en la historia. Pero Armando se enamora de ella. Cosa que nunca pasó con Ángela. Ya que nunca se enamoró de ella. Pero se va a casar con Lucrecia. Y se va a casar con ella. Y Ángela va a quedar sola y decepcionada. Sola y deprimida. Ya que nunca dejó de ser la amante. Y jamás pasó por la mente de Armando. Quiroga convertirla en su esposa. Cosa que se hizo con una recién llegada. Que conoció hace menos de seis meses. Ángela se va a llenar de mucha rabia y de mucho rencor. Pero al final se va a redimir. Ya que la Ángela original no es una mujer malvada. Era una mujer enamorada y cegada. Y dispuesta a todo por Armando. Y dispuesta a todo por ese hombre que jamás la valoró. Y después hay escenas donde aparece Ángela. Y le dice a Armando que le mienta. Que le diga que aunque sea así la amó. Es una mujer que llega hasta lo más bajo por culpa de un hombre. Que solo la utilizó. Y ya van a ver cómo se desarrolla todo esto. Y de la manera tan cruel que la trata Armando. Pero ella sigue detrás de él. Y vamos a ver si esto pasó tal cual en la versión mexicana. Recuerden que pueden ser algunos spoilers. Y los voy a estar leyendo acá abajo en la cajita de descripción. No olviden suscribirse a mi canal. Y síganme en Instagram como pablo-manriqueos8. Activen la campanita. Y si les gustó el video denle like. Denle click. Y ahora sí me despido. Y nos vemos en un próximo video.